¡Qué bueno que me acompañás a ver los caballos! Te va a servir para distraerte. Estoy segura que así será. Mira cómo están. Los pastizales la han hecho muy bien. Están fuertes, ¿verdad? Están fuertes, pues... ¡Parrito! ¡Qué gusto me da verte! Mira, venimos a ver los caballos de Demián. Te traigo una noticia bien buena. ¿Sí? Capricho se jaló para el monte y pues no regresó. ¿Capricho desapareció? Sí. Estoy segura de que va a buscar a Juan. Va a traerlo de vuelta. Vas a ver. No insistan en negarlo. Si Capricho desapareció es porque Juan vino por él. Ya no tengo ninguna duda de que Juan se llevó a mi hija. Y ustedes dos han sido sus cómplices. Sufía. Ten mucho cuidado de lo que dices. Ustedes armaron toda esa farsa del entierro de Juan. Para que al darlo por muerto, dejen de buscarlo. Pero eso no va a suceder. Mira, Sofía, me doy cuenta que tu dolor te hace ver a las personas con maldad. Pero si no es. Yo te juro que Juan no ha vuelto. Ojalá y que Juan estuviera aquí para que todos estuviéramos más tranquilos. Ojalá. Que tú no te has puesto a pensar en nuestro dolor, Sofía. Juan desapareció la misma noche que tu hija. Mira, tú perdiste a una chamaca. A tu niña. Nosotros perdimos. Perdimos un padre. Sofía, el dolor te ha vuelto insensible. Yo antes te admiraba y ahora te he vuelto una persona egoísta. A ver, un momento. No voy a permitir que hablen así de Sofía. Mire, señor Ferrer. Ya para acabar con este segundo, mejor ahí le paramos, ¿no? Ya no queremos tener tratos comerciales con usted. Ya será mejor que se lleve a sus caballos. Porque ya no le vamos a rentar los pastizales. Está bien, así lo quiero. Vamos, Sofía. Vamos. ¡Sofía! Me doy cuenta que... que nunca... nunca entendiste el amor que mi hermano te dio. Nunca entendiste la manera en cómo él te amaba. Porque si lo entendieras, jamás hubieras dudado de él. jamás. Pago. Vale más que un buen amor. ¡Más que un buen amor. ¡Más que un buen amor! 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 Gracias.